... Así es, José Luis, en este momento aquí en el sector de la esclana del ferrocarril de la ciudad de Jesús María, tomándose un mate, recargando el anterior, termo bastante pitucos, dorados, el de Rally Barrio Nuevo, quien está con nosotros, se ha dado esta deferencia de atendernos, hace un ratito nada más que ha llegado, y participando y apodando lo que es este movimiento de campesinos. A Rally estamos para Radio Jesús María, para el portal de Radio Jesús María, www.radiesusmary.com.ar Bienvenido a Jesús María una vez más. Sí, estamos veniendo seguido, este último tiempo, tanto a Jesús María como a la Colonia hemos venido. Y bueno, en esta oportunidad, como bien ustedes saben ya, formando parte aquí de esta caminata simbólica, y muy, no es solo simbólica, sino que muy concreta, que tiene que ver con la lucha campesina aquí en la provincia, una lucha, bueno, bastante, bastante bastardeada en los últimos tiempos, sobre todo, y un poco la idea de esta marcha es ir generando conciencia, poco más de lo que se viene haciendo, acerca de nuestra realidad como provincia acá, de la cual también me siento parte, que la realidad de nuestros bosques, de nuestros campesinos, ¿no? Y estamos aquí participando, nosotros vamos a tocar más tarde, pero bueno, estamos participando acá también de las charlas que se van a hacer, de los talleres, bueno, la exhibición de los productos campesinos también, que están a la venta, y bueno, participando sobre todo. A ver, si comentábamos, más allá de lo que es la lucha en sí, digamos, o sea, tienen la esperanza de que es una situación que se va a revertir, porque lamentablemente también recién lo decías, han tenido un fallo que les significó un golpe importante el año pasado. Sí, el fallo fue con respecto a Ramón Agustamante, y bueno, se ha hecho un golpe, ha sido un golpe muy duro, ¿no? Para esta lucha que muchas veces está hasta vista como prejuicio, ¿no? Creo que es una lucha muy genuina y que excede a cualquier partido político. Acá hay una lucha por la vida, por la dignidad, que no tiene que... no tiene... no está en contra de... ni de las cuestiones que tienen que ver con el progreso o producción, al contrario, creo que... esta gente que vive en el campo, en el poco bosque que nos queda, son gente que produce, que cuida nuestro monte, que... en fin, este, y que, bueno, son... son abusados y bastardeados, este... por la ambición, sin duda que la ambición de las grandes empresas, no, no, no le importa pasar por una topadora por encima de la casa de una gente, como fue la casa de Ramona, que vivió toda su vida, con ochenta y pico de años. ¿Cuántas meses? Y bueno, este, para sembrar, este, productos que no dan de comer a nadie en este país, que no dan ni un plato de comida a nadie, que es para enriquecer a unos pocos, y bueno, creo que tenemos que pensarnos como sociedad, como... que no es solamente, viste, engordar las cuentas bancarias de uno, de uno solo, hay que pensar también en el contexto en el que vivimos, que hay gente que la lucha, que la sufre, y que nadie está exento a nada, como te decía recién en la otra nota, nadie está exento a lo que nos puede pasar en este ecosistema, también tan destruido en esta provincia de Córdoba, donde queda menos del 5% de nuestros bosques nativos, donde, bueno, en fin, este, por eso hay, son muchas cosas, no es solamente, este, ya no es solamente la lucha por la tierra, es mucho más amplio, es por la dignidad en general, ¿no?, de lo que hoy sufre esta gente, que se, sin duda, son de los más, este, marginados de este sistema, ¿no? de este, de este sistema que, hay gente que no accede ni siquiera a salud, ni a educación, que vive en los montes, y que, bueno, que se le vienen las topadoras encima, o sea, hay gente que no pudo salir de su casa para venir a la marcha, porque saben que, si salen, les revientan las casas, o sea, es así, así se vive, así hay gente que vive así todos los días de su vida, y, bueno, le hacemos frente simplemente acá, estamos acompañando este movimiento.